Para que se venga, para que se venga Pablo Cantero, 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 Cantero que se va abriendo por la derecha Cantero que va tocando para Bogado, otra vez viene para Cantero, otra vez va para Bogado Bogado que regaló una pelota, lentamente que viene por la franca derecha, viene para Galarza La toca ahora Galarza, va mandando por el medio, ataca San Martín, viene para Pozzi, viene para Pozzi La busca Pozzi, 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 la metió, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Capari! ¡Gol! 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 De San Martín, de San Juan, Gastón Caprari, estaba allí de pelo largo para meter la pierna en el momento justo cuando viniera para él, para su posición Caprari le está dando, le está dando el primero del partido local Por eso la delgarabía de los hinchas, San Juaninos, gana San Martín, le corcha el vino, el vino dulce, el dulce que tiene guardado en su pierna derecha Es Gastón Caprari que le da el primero del partido, a San Martín de San Juan, 1 a 0, gana San Martín sobre Independiente en 17, del segundo tiempo ¡Gol! 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 ¡Gol!